Bueno, pues vamos a disfrutar ahora de uno de los grandes personajes de la música industrial, ya que es uno de los DJs más representativos e icónicos del colectivo, el señor, el señor, el mismísimo señor Cosmotrón, el señor, el señor, el señor, ¿qué pasó? Tiene un traes público, un traes público. Anda, rey. Todos andamos hoy de entrega inmediata. Pero bueno, estamos ya con uno de los, con uno de los DJs residentes, el señor. Todos somos, todos somos, Resistencia Industrial. Ok, un aplauso fuerte, vamos a dejarlos ya iniciando de manera oficial este evento de retrospectiva 17 rumbo al 17 aniversario del colectivo Resistencia Industrial. Todos somos, todos somos Resistencia Industrial. Cosmotrón DJ. NoABY 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos también la presencia de Daniel Villanueva. ¡Por primera vez en el patio de la abuela! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Todos somos Gracias. 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 Cosmo Todos Gracias. 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 Vamos a hacer Gracias. 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 Gracias.